... ... ¡No te vayas! ¿No te vayas? ¿Eso chupas, huevos? No, no te vayas. ¿Eso chupas? ¿Aca? ¡No, están muertos, basuras! ¡Que chichas de la hueva! ¡Ese chivolito está chupando, mira! ¡No, no, no! ¡Ya mira, escucha! Yo seré más chivolito que yo fuera atrajo que tú, basura. ¡No te manden miedo para atrajo! ¡Vamos! 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 ¡Se le va a caer el pelo! No lo puedo hacer. No estamos en el 5. No te vayas, güey. No te vayas, se vayas, te vas con ellos. ¡Chu! Ya se acaba, ya muere. No muere ya. ¿Quién? ¿Quién muere? ¿Quién muere? ¡Nariz! jajajajaja ay los guanos no de por nada está seguro que caiga en tu p***o ay suave a tu madre ve esa que es cámara ay no juegan así carajos ve esa que es cámara se va a tomar pano huevo están posando no me decido a vos también caribeño caribeño ¡Cállame, hermano! ¡No te saques cállame, wey! ¡Te amo, wey! ¡Aquí! ¡Está cagado, este huevo! ¡Te amo! ¡Un saludo, hermano! ¡Un saludo para tu hermano! ¡Vete, ya! ¡Vete, ya! ¡Un saludo! ¡Para la cocha del mar! ¡Voy! 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 ¡Esta es mi chapele, la beba! ¡Sompedillo! 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 ¡Sompeda, sopeda, sopeda! ¡Sompedillo! ¡Sompedillo! ¡Vamos a la compañera! ¡Falta, Carmen! ¡Sompedillo! ¡Sompedillo! ¡Cuando nació! ¡El torneo lo metió dentro! ¡Qué chuchado, la huevo! ¡Ah! ¡Si la beba no es nada! 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 ¡Si si la beba, esta persona conmigo! ¡Eres mío, hice! ¡Estos posando! ¡Estos posando, está posando! ¿Qué?! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos, huevo! ¡No es foto, mierda! ¡Estoy grabando! ¡No es foto! ¡Estos posando el huevo! Estos posando. ¡Es Basquilla, especial! ¡Es Basan verla, chiquito! ¡Ese es feo. algunas messy Cameras ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Se cree en la mierda eso Se ve, se ve, se ve de mierda